Hola, buenas tardes. Soy Óscar Vilás, trabajo aquí en el Colegit. Señor Colón, yo le oigo hablar y me parece que conjuga usted un alto nivel de autoexigencia con la búsqueda de la excelencia. Se basa esto en los principios que nos ha explicado porque a veces individualmente las empresas están orientadas a resultados. ¿Y cómo conjugar la obligación de llegar a estos resultados con la excelencia y no acabar? ¿Mantener un grado razonable de cordura? Sí, es que a mí lo que me preocuparía es decir, yo la única manera que entiendo de llegar a hacer los resultados es hacer las cosas bien. Y como yo os he dicho que yo trabajo poco, lo que tengo que hacer es rodearme de gente muy buena y que trabaje mucho y que trabaje bien. Con lo cual los tengo que cuidar mucho. A nivel de un empleado que no puedes tener colaboradores que trabajen por ti, ¿cómo se haría eso? ¿Un empleado que refieres con una discapacidad? Ah, bueno, pues yo lo que... al equipo de profesionales que nosotros necesitamos en la basera lo sometemos a interrogatorios del cuarto grado. Si yo les abro la boca y les miro por dentro, ¿no? Con lo cual nosotros necesitamos gente muy buena. Gente muy buena profesionalmente y gente muy buena, muy buena. Muy buena, buena gente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero decir es que las empresas que funcionan bien y que perduran en el tiempo... Yo conozco, yo me dedico a estudiar organizaciones que perduran en el tiempo. Todas esas organizaciones que tienen 100 años de vida es porque tratan muy bien a la gente que tienen dentro. Tienen una cultura basada en principios que fundamentalmente pasa por el respeto absoluto a la dignidad de las personas. Y la mayor parte de ellas tienen una visión antropológica de la que yo te estoy hablando. Es decir, no una visión utilitarista, sino una visión de profundo respeto de eso que he dicho yo del misterio de la subjetividad. Entonces, cuando tú miras a una persona y la ves como un ser misterioso, pues cuando tienes un colectivo que estáis trabajando juntos, pues eso te da una fuerza tremenda. Y la gente, después de comer y de dormir, su principal alimento es que les reconozcas que son buenos. Yo intento siempre sorprender a la gente haciendo las cosas bien. Cuando los jefes malos intentan sorprender a la gente haciendo las cosas mal. Ya te he cazado. Ya te he cazado, qué bien lo estás haciendo. Es decir, y a las personas con discapacidad, cuando tú les dices, oye, maravilloso, bueno, claro, pero es que ellos duermen bien, pero yo duermo, porque es que no cuesta nada. No cuesta nada coger a la gente, sorprenderlos haciendo las cosas bien. Y entonces tienes una organización que consigue los resultados. Y tienes una organización que cuando hay maldadas, no sé, te pasa algo, se te quema la fábrica. Te dicen, haces embutidos y te vienen los de la OMS y te dicen que provoca cáncer. No sé qué, cuando te pasa algo, tienes un equipo de gente que se quita el cinturón y dice, ¿a dónde están los de la OMS? ¿No? Y que, no entiendo. No sé si te he contestado. Según pregunta. Sí, un moment que et portarán el micròfon. Bueno, es que me apasiona. Excel·lent. Per això es van inventar els micròfons. Ah, yo no. O sea, me pregunta, porque yo hago un trabajo sobre marketing, y a mí me ha gustado mucho la filosofía que vosotros tenéis y todo, pero lo que no m'ha quedado gaire clar es si a vosaltres el fet de treballar amb gent discapacitada os dona un cert prestigi o un cert reconeixement, marketing, no sé la paraula exacta, però prestigi. Si us dona prestigi el fet de treballar amb gent discapacitada. Sí, sí, sí. No sé si es que está la pregunta. Lo que has explicado muy bien. Muy buena. Bueno, mira, nosaltres, primer, mai hem fet publicitat, mai hem fet publicitat, i quan tu vas a la botiga i compres un producte nostre, no diu qui som. No diu qui som. A lo que a nosaltres no hem fet serví, com moltes fundacions de electricitatis o de combustibles, que ara, os recordáis aquello que dicia, «lo que hagas con tu mano izquierda que no lo sepa la derecha», bueno, pues hay gente que no hace esto, ¿no? Bueno, pues nosotros nunca hemos dicho, compre usted este yogur porque lo hacen los locos de la garrocha, que además, desde el punto de vista de marketing, no tiene mucho gancho, ¿no? Pues nosotros no hemos hecho eso. Primero porque no tiene gancho y porque es una incoherencia. No hemos dicho, no nos decimos nosotros dentro de nuestra casa que somos capaces, no, no, que somos los mejores del mundo, que hacemos los mejores yogures. ¿Cómo lo voy a decir yo fuera que somos gente discapacitada y dentro decir lo contrario? Con lo cual, nunca hemos dicho esto ni lo vamos a decir. Pero somos muy listos. Todos venimos aquí y lo explicamos, no sé qué. Vienen 50.000 personas por nuestra casa a hacer visitas que entran en ese bosque mágico, entran al bosque, salen del bosque y huele a mierda de vaca porque tenemos 500 vacas que cagan todos los días un montón. Huele a esto, pero la gente, los urbanitas como vosotros, cuando llegan allá, «Ah, huele a mierda de vaca», ¿no? Y ven los terneros y no sé qué y ven el proyecto y ven la gente y proban los productos que son muy buenos porque los hacemos muy bien y no compran un Danone en su vida. Los tenemos de clientes. Con lo cual, nosotros tenemos una estrategia perfectamente definida de comunicación y de marketing, pero es útil. Con lo cual, no lo utilizamos de una manera porque, repito, no es que no suena muy bien en eso comete usted este yogur que lo hace un loco, es decir que no, pero en cambio tenemos y veintitantos años después que llevamos haciendo yogures hay muchísima gente que ya lo sabe, pero entonces el efecto es todo lo contrario. No solamente son buenos, sino que además de que son buenos hay un proyecto social modélico. Entonces, nosotros no tenemos clientes, tenemos apóstoles. Es decir, a mí m'ha passat el temps volant y he de confessar que soy una adicta al yogur líquid de la Fageda de Jordà. Es espectacular, francamente, y probaré la malmenada que no la he probat, pero prometo que la probaré. Yo, primero, agrair la consideración de trabajar en personas con diferentes capacidades, eso es fundamental, detectar-les con dignidad que eso también es fundamental y detectar a todos igual con justicia que eso también es fundamental. Y el hecho de la motivación una mica reconejant el que se hace bien me parece también fundamental. ¿Hay algún otro sistema para motivar los trabajadores? Bueno, pagarles a final de mes. Ya, eso ya lo entenemos. Yo pienso que hay tres niveles. El primero sería yo tengo que recibir un salario, es decir, yo os tengo que decir que en crisis económica hay familias que el salario de trabajadores nuestros se ha convertido en una parte estructural fundamental en la economía de la familia, con lo cual han pasado de ser consumidores de recursos a formar parte fundamental en la estructura económica de la familia. Claro, eso es un reconocimiento personal fundamental. Tu rol, la mirada que estás recibiendo del otro es completamente diferente. Para el soporte. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando tú estás en un grupo de trabajo, en un equipo y formas parte de ese equipo y estableces unas relaciones en donde la gente te está mirando y te reconoce como eres con tus capacidades y con tus limitaciones porque todos las tenemos, tanto las capacidades como las limitaciones, pues estableces unas relaciones sociales, unas relaciones personales que como sabéis muy bien las relaciones forman parte esencial de la vida de las personas. ¿Sí o no? Si además de esas relaciones están amanidas por el reconocimiento el ángel campaña cada día somos más famosos ¿no? Y de coño pues eso pues estaremos locos pero ojo es una locura muy cuerda. Es una locura muy cuerda. Con lo cual yo reconozco que tengo una enfermedad porque nosotros no se lo ocultamos a nadie y no pasa nada pues yo soy miope tú eres diabético el otro es yo que sé pero tú una cosa es que tú padezcas una enfermedad y otra cosa es que esa enfermedad te inunde y te robe tu identidad y tú eres un granito de tal formas parte de este equipo formas parte de ser el protagonista de hacer el mejor del mundo y además el 10% de tu vida pues te piensas que eres Cristóbal bueno o no jo volia preguntar perquè estic a la Junta però del Col·legi de Metges però tinc una nena amb discapacitat aleshores ens belluguem molt en el món de tallers ocupacionals centres especials de treball etc i tots són deficitaris 100% depenent de subvencions de l'administració aleshores què es podria dir o què es podria fer què fan aquests tallers o què fan aquests centres malament han equivocat l'orientació del negoci o què passa és que el que nosaltres hem fet és molt difícil i jo sempre dic com el senyor Basas que és un periodista molt eficaz m'ha preguntat si soc creient doncs jo dic que lo de la fase és un milagro és a dir això no és fàcil fer-lo i además dic que és un milagro per lo cual no nos atribuïmos nosotros el mérito és a dir nosaltres hem fet molt ho hem fet molt bé hem treballat moltíssimes hores però això no explica el resultat que hem tingut què és el que vol dir amb això jo no sé de què centros especiales de empleo me parles no sé en concreto però és que és que és molt complicat por què perquè tenim perquè evidentment que aquestes persones tenen les capacitats que tenen i quan tu comparas la productivitat d'aquestes persones amb les fàbriques de l'adanone és evidente doncs què passa si tu tens una administració que és miserable que és miserable perquè tu parles de l'Alismi l'any 85 fins al l'any 2011 les subvencions que dava l'administració per crear puestos de treball en el 2011 diga el de 2011 perquè en el 2011 ja no hi subvencions si han desaparecido però fins al l'any 2011 les subvencions eren les mismes que en l'any 85 con la qual és a dir el normal el explicable és el que tu m'estàs dic és a dir el inexplicable és això és una cosa rara que repito que hi ha habido una serie de confluencias que explican això però no és que nosaltres éramos molt listos i molt bons i els altres no és que els altres facen tot el que poden i no poden més no sé si m'he explicat tinc que dir que la nostra experiència sí que està motivant e inspirant a gent però jo les dic escolta si nosaltres ho hem fet és possible perquè si ho hem fet nosaltres és que és possible però és molt complicat i jo les dic si eres creient te reza perquè jo no quero i a veure si aguanta més preguntes senyor Crone soy María Jesús Segura treballo aquí en el Colegio de Médicos dice sempre que és un proiect molt complicat però a mi me da la impresió que no fa molt sencilla i el que volia preguntar és que quan interactúan amb els diferents centres psiquiàtricos per ofrecer un lloc de treball que és tan preciat a aquestes persones amb aquestes discapacitats dice usted mateix que les abre la boca les mira hasta les entrañas para conocer a aquesta persona de los profesionales ah, profesionales solo he entendido que també a les persones no, de los otros no facem selecció entran tots i va aquí la pregunta si faci algun tipus de selecció perquè si se havia encontrado a melló alguna persona con discapacitat que no cumpliera estes principios de la verdad la bondad la justícia és a dir ¿todos tenen estes principios tan arraigats para que aquest projecte funcione i funcione així de bé? jo he dit que quan nosaltres seleccionem a un profesional intentem no equivocarnos i si ens equivocem corregim el tiro i lo despedim jo soc i misericordi en això perquè entendo que la única forma de que aquest projecte funcione és de tenir un equipo de professionals que vayan com una moto ¿de acuerdo? això és el que he dit en mi anterior intervenció con respecto a les persones con algun tipo de dificultat nosaltres solament treballem en la comarca de la Garrocha i no fem selecció de personal ¿de acuerdo? con la cual entran tots els que estan en condicions de poder entrar i queren perquè hi ha gent que no quere treballar doncs no li podem obligar llavors el dels principios jo no les pregunto si els tenen o no els tenen bueno si no se lo pregunto perquè jo sé que lo tenen tot el món el que passa és que la gent els poden tener més o menys enterraos entonces el nostre treball es enterrar perquè todas les persones per el mero hecho de serlo les tenim com tenim corazon riñones i vesícula biliar també tenim això què passa? que de lo que es tracta és nosaltres predicamos con el ejemplo no toleramos la mentira no toleramos la falta de respeto i llavors la gent quan està en un ambiente en un mundo en el que es comporta con arreglo a lo que també és ell hi ha una cosa que es llamada la simpatía la simpatía de que tú no mientes perquè aquí nadie miente i tú no maltratas perquè aquí nadie maltrata y si alguien maltrata pues la gente no le aplaude ¿me explico? perfectamente gracias bona tarda gràcies senyor Colón per aquesta lliçó que ens ha donat d'humanisme i d'humanitat no tinc cap dubte de considerar que el seu projecte entra dintre del concepte aquest que ja s'ha dit d'economia pel bé comú amb les seves peculiaritats però entra dintre jo no sé si vostè suposo que és un optimista nat i la meva pregunta és hi veu futur no en el seu projecte sinó en el concepte aquest d'economia pel bé comú tal com està l'economia mundial que està per sobre de la política fins i tot estoy pensando que nivel de sinceridad tengo que utilizar para contestarle és a dir jo soc optimista perquè creu en els milagros però solament per això i jo soc optimista i ademà amb mi vida intento que sigui el més rica i el més divertida i el més interessant possible ara si vostè me dice oi no ponte desde arriba i fa un pronòstico deixemlo en reservado que dirían vostè i jo soc prudente és a dir per què? perquè en tot cas igual la neurociència ens dona alguna pista no sé si aquí hi ha algun del científic que m'agradaria sí però s'han amagat més preguntes que són clínicos tots aquí hi ha dos paraules i després vinc a dir hola bona nit jo soc en Marc Enric i vinc de la fundació Estímia que som una fundació que estem per aquí al costat i he aprofitat perquè aquesta és la tercera vegada que vinc a escoltar aquest senyor no aquí sinó que he anat dos vegades a la feixada cada dos anys perquè no me diguen que no vaig perquè sincerament ja ho heu vist som allà com carregat d'energia per l'espai per l'entorn i pel que pots aprendre però jo em trobo com aquella senyora que ha parlat per allà al fondo nosaltres tenim un centre ocupacional una residència una escola i sempre estem portem anys buscant què pot ser el producte el servei què podem fer per aprofitar totes aquestes capacitats que tenim a l'entitat un consell només un perquè sempre que vaig el lli de mà no siguin o sis però només un gràcies és a dir persevera és a dir nosaltres ens hem equivocat un monton de vegades i repito jo penso que hem tingut moltíssima suerte si és la palabra suerte la que hi ha de utilitzar hem perseverat nos hem equivocat mil vegades però hem de volgut hem de volgut a intentar i repit és molt difícil hi ha un mercat que és molt complicat per fer projectes fa falta diner si vols si vols a profesionales també valen diner i la administració ja sabem no fa falta que ja ens coneixem és una situació jo deseo que aquesta situació cambie ara quan tinguis la independència ja estarà quasi tot resuelt i esperem a veure què passa en tot cas perdonar ara se me ha escapat és un desastre la administració és un desastre però repito no ara perquè la crisi és a dir en els temps de les vacas gordes quan aquí atàbamos els perros amb longaniza que dicen en mi poble les ajudes eren les mesmas en el 2011 que en el 85 les mesmas ja poden veure qual és el taranà de la responsabilitat social dels individuos que toman les decisions Buenas noches me llamo Sana Ijad soy estudianta de Medicina i mi pregunta era que según usted qual és la causa de la crisis de principios de la que hablaba al principio ¿de dónde eres tú? Soy de Pakistán Bueno pues yo pienso que la crisis de valores está en que no nos acordamos de los principios entonces como la gente somos personas que pensamos y en tanto que pensamos nos preguntamos y si nos respondemos mal pues cuando nos respondemos mal podemos coger caminos equivocados y yo pienso que la humanidad actualmente y sobre todo occidente está profundamente equivocada y el materialismo antropológico tiene mucha culpa y mientras pensemos que que la explicación está en en las proteínas de no sé dónde pues esta es mi tesis yo pienso que no que la explicación está en que hay unos principios eternos universales permanentes que están siempre dentro de nosotros y que la gente si tuviese fuese coherente reconociese esta realidad y fuese coherente con esta realidad pues la gente se levantaría por la mañana y haría menos tonterías y las decisiones que toma cada día serían más coherentes de lo que hace actualmente y como decía creo que era una hindú o no sé si era Gandhi o alguien decía si todos barriésemos el trozo de cera de delante de nuestra casa las calles del mundo estarían limpias bueno nos tengo la de cada uno la nuestra y que es lo que intento hacer yo es decir irme a dormir por la noche a gusto hola me llamo David y bueno soy consumidor de la fallera más que nada aquí se entiende también es que ella ella está guapísima y bueno es que yo la fallera los yogures los conocí en el clínico gracias a haber estado ingresado unas cuantas temporadas y la pregunta respecto a cosas de marketing y esto era si estaría la fallera existiría si no fuera digamos así entre comillas gracias a que ha estado en muchos hospitales y todo esto yo pienso que fue un elemento clave es decir una de las preguntas la gente que conoce el mundo de la distribución sabe que tú puedes tener un producto maravilloso pero claro lo tienes en tu casa como haces para que ese producto maravilloso esté en dos mil tiendas que están el nuestro eso es complicadísimo si no tienes dinero bueno pues nosotros ahora os voy a explicar una anécdota y ya nos marchamos a cenar porque ya es hora nosotros estamos en estoy hablando del año noventa y seis o noventa y siete entramos en en Alcampo me llama el director de Alcampo me llama a la faceta y dice quiero hablar con el señor Colón me pongo y yo lo de Alcampo bueno que quiero verle bajamos allá y me dice mira es que mi madre me ha dicho que si soy un poco tonto pobre coño me ha dicho que si tenemos los yogures de la faceta en mi tienda de Alcampo de San Kirch y yo no ni los conozco y yo digo hijo mío pero tú no eres tan bueno que decís que al campo no sé qué y no tienes estos yogures pues esta señora había estado en el Parc Aulí en Sabadell o en Terrassa no sé dónde está y le habían dado yogures estaba enferma le habían operado de los Juanetes yo qué sé le habían operado de qué bueno pues llamaba a su hijo y había probado los yogures en el hospital y dice coño pues si mi hijo es el gran director de esto bueno pues si no hubiésemos estado en el hospital pero cuánta gente salía del hospital y iba a la tienda y preguntaba oiga esos yogures de la garrocha de no sé qué bueno pues para que lo hemos hecho muy poco a poco pero en todo caso evidentemente que nuestro primer paso dice eso fue una estrategia tú qué tú eres de aquí me has preguntado una estrategia no yo tengo una amiga que sé que es muy buena amiga mía y que es muy buena persona pues bueno no sé si me explico entonces si no hay más preguntas señor Colón muchísimas gracias por las seves respostas muchísimas gracias también al col·legi de metges por la invitación a moderar esta trobada con este personaje que tantas cosas nos ha hecho pensar este vespre me voy a convidar también a todos aquellos que nos están veiendo a través de la página web d'ara.cat perdona yo no me he grabado no no grabado no en directe o sigui que sí sí hem triomfat hem triomfat per tot el món ja ho saben la clau de l'èxit és intentar tenir un projecte coherent i com que essencialment el senyor Colón és una persona que diu que se'n vol anar a dormir a la nit doncs va que ho faci bona nit no